Saludos a todos y a todas presentes de las diferentes empresas aliadas a Corpola Industrial. Les agradezco de haber asistido a este importante encuentro que nos permite compartir algunas experiencias de los trabajos que hemos venido realizando para la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional y revisar todos los aspectos de cómo se ha venido comportando este año la fabricación.